¡Ven para acá! ¡Gracias y caballeros! ¡Otro orgullo nacional! ¡Escaldo Morales! ¡Vaya con regla! ¡Gracias y caballeros! ¡Vaya con regla! ¡Gracias y caballeros! ¡Vaya con regla! ¡Gracias y caballeros! ¡Vaya con regla! ¡Vamos ustedes! ¡En la misma! ¡El señor Johnny Padilla! ¡Gracias y caballeros! ¡Gracias y caballeros! ¡Vaya con regla! ¡Vaya con regla! ¡Enciéndelo! ¡Enciéndelo! ¡Pulisteria! 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 ¡A la señora Montenya! Música El bombero, el chingalero Y a su compadre, al perzonero No se le vaya a olvidar A usted, mi amigo al perzonero Es sagrada en su visión De alegrar el mundo entero El bombero, el chingalero Y a su compadre, al perzonero Sin ti, sin ti, sin ti Venga, delito, no hay rumbo La sonora se debe a estos Cincuenta y cinco años, te digo yo El bombero, el chingalero Y a su compadre, al perzonero No lo parero, no lo parero, no lo parero Y no lo parero, no lo parero Y no lo parero, no lo parero Y ahora contigo Quiero bailando, mira, se le va a dar El bombero, el chingalero Y a su compadre, al perzonero Y con su toque sencillo Y con su toque sencillo, el chingalero Y a su toque de timbal Y al perro puso el gozador El chingalero, y a su compadre, al perzonero ¡Ya se bota! ¡Bique! ¡Oiga, tiquidura! ¡Qué sabrosura! ¡Histerio para la soluna montaña!